Día martes y acá estamos firmes, 14 horas 0, 1 minuto, 13 grados, 6 décimas. La verdad es que igual hay que... el solcito todo lindo, todo bárbaro, pero hace un frío. Es más, hay alerta amarilla por el frío que estamos viviendo. Igual, tranquilo porque mañana dicen que es peor, así que tranqui, andá llevándolo. Soy el... me dicen siempre buena noticia, sí, claro, pero hay que informar a la gente. Así que abríguense, gente, porque estamos teniendo días helados, helados. Tenemos un programa muy cargado de noticias. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablamos con el primo, hablamos con Ema, el primo del chico que habían atropellado en Santiago del Estero, que el padre se terminó haciendo cargo de que atropelló al menor de edad, quitándole la vida, cuando testigos y la investigación llevaban a que él no manejaba, sino que manejaba el hijo, que también menor de edad. Después de ese programa se activó la causa y detuvieron al menor. Hoy presta declaración indagatoria y veremos cómo continúa. Esperemos encontrar un poquito de justicia y un poquito de paz para esa familia. Porque el primo el otro día reflejaba realmente cómo estaba esa familia destrozada y que nadie lo escuchaba. En un ratito vamos a estar hablando con el papa del menor de edad fallecido. También pasaron cosas extrañas que vamos a estar hablando un rato y te puedo asegurar que por un lado te va a causar gracia, por el otro preocupación. Pero ahora dame los títulos. Tiros y terror frente al shopping. Prestá atención en esta persona. Enfrentamiento armado. Este y otro más. Iban en una moto. Van a robar a una persona que se dirigía en moto también. Esta persona terminó siendo efectivo de la DDI de Matanza, al que van a robar. Se abre un enfrentamiento armado y esta persona recibe varios impactos en su humanidad. Obviamente bajó el helicóptero y lo llevó al hospital Parisien. Obviamente está crítico. Tiene un impacto en la cabeza, otro en el cuello, otro en el tórax, otro en el abdomen, uno en el brazo. Está complicadísimo. Y se abre un debate. ¿Está bien utilizar el helicóptero? Para una persona que acaba recién de cometer un delito, querer robar una moto y tener un enfrentamiento armado con el policía. Bueno, para mí en lo personal y me hago cargo de lo que digo, no, para mí en lo personal. Otros te dirán, sí, tiene derecho a la rapidez para llevarlo a un hospital y que se le salve la vida. Pero te vas a sorprender quién es este. Y yo en un ratito te lo voy a contar porque tenía captura, te cuento. Y si tenía captura es porque lo estaban buscando por un hecho relevante. Lo hemos tocado muchas veces acá en el noticiero y en el programa de A24. Pero vamos al otro título, después voy a estar con esto. Milagro en Córdoba. ¿Y por qué milagro en Córdoba? Gateando solo en plena madrugada. Yo leía muy temprano. Y estoy en... Digamos, me contradigo con lo que voy a decir. Hoy escuché que decían, sáquenselo a los padres. Cuatro de la mañana, bebé de un año y medio, gateando. Personal policial que recorría la zona. Y quiero felicitar al jefe de la policía de Córdoba. Ya que yo no soy de felicitar a nadie. Pero lo va a ascender por mérito estos policías. ¿Por qué? O por lo menos os dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué uno está acostumbrado a hablar del personal policial que tiene un enfrentamiento y quizás saca una vida? En este caso la salvó. En este caso la salvó. Una criatura de un año y medio, gateando a las cuatro de la mañana con... No sé, pero... En algunos lugares decían seis grados, en otros lugares estaba viendo y decían que estaba bajo cero. Se escapó. Se fue cuando los padres dormían. Claro, los familiares salen de forma inmediata y ven que salen vestidos. Es decir, no con ropa de cama, sino que ahí los tenés. Salen vestidos rápidamente y se les entregó el niño nuevamente a ellos. Supuestamente se escapó. Muchos dicen, hay que sacárselos porque son irresponsables. Otros dicen, bueno, hay que ver dónde viven, cómo viven también. Quizás sean domicilios y que conozco mucho que ni siquiera tienen puertas. Y por ahí vos decís, ah, pero están vestidos. Bueno, yo conozco a un montón de gente que duerme vestida por el frío porque no tiene ni siquiera frazadas. Igual, lo que hay que festejar acá es que este niño fue rescatado por la policía y gracias a Dios, con los padres. Después se verá si hay que tomar alguna medida. En principio, lo importante es que el nene está a salvo. ¿Y sabés quién lo salvó al nene? Un perro. Un perro. El perro lo iba siguiendo constantemente. De hecho, cuando baja el personal policial lo va a agarrar. El perro empieza a ladrarles. Es decir, el perro que tanto, y después vamos a tocar también el tema, ¿se acuerdan? Ayer el hombre que pide que no le saquen a los nueve perros porque tiene a los chicos discapacitados y esos chicos viven de esos animales porque le dan seguridad, protección, contención, los acompañan. Todo le dan. Bueno, vuelvo a insistir lo mismo. El que no quiere un animal, desconfíale siempre. Desconfíale siempre. En este caso, ese perro que ves ahí es el que acompañó al niño, el que ladraba cuando la policía lo quería agarrar y el que acompañó hasta que se lo entregó a la madre. Ese animal que muchos dicen, bueno, perro, salí acá afuera, perro, bueno, ese es el que termina salvando y acompañando a esa criatura. ¿Qué más tenemos? Mirá, Leila, no voy a decir el apellido, me pidieron que no lo diga y voy a respetarlo. Leila es una famosa, conocida, líder de los incendiarios. Yo le voy a explicar el por qué. ¿Se acuerdan? 3 de abril, 6 y 11 de mayo, creo que eran, que en Rosario aparecieron unos incendios, prendían fuego estos vehículos, vos lo estás viendo en imagen. Bueno, empieza una investigación, esta investigación surge, que son 4 los responsables, se llega a una camioneta Fiorino, esta camioneta Fiorino, prueba fundamental para poder esclarecer el hecho, cuando se hallan y se secuestran, 14 fueron los hallamientos, no fue uno de ahí, lo estás viendo. Se encuentran bidones con combustible, se encuentran celulares y son detenidos, pero guarda. Esta mujer, que vos ves ahí, Leila, Leila también está investigada por las amenazas al gobernador, también está investigada por, ¿recuerda la muerte del taxista? A Rosario, que tanto nos llamó la atención y que tanto hablábamos, si lo conocía, no lo conocía, ¿por qué atacan a los taxistas? Bueno, también esta mujer está siendo investigada por el homicidio del taxista. ¿Quién es esta mujer realmente? Yo te voy a dar un dato. Los Funes. Acordate ese apellido, Los Funes. Ustedes saben que en Rosario tenés varias bandas antagónicas que tenés. Los Monos, Los Alvarado, Los Caminos, Los Bassi, Los Funes. Bueno, esta mujer era pareja de uno de los líderes, de las bandas antagónicas del mundo del narcotráfico. En principio, lo que se está dando y todo el mundo habla es de una lucha contundente contra el narcotráfico que yo por ahí me voy a parar y voy a discutir mucho de eso. Está agradando, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Alcanza? Falta un montón. Así que no fetejemos porque falta un montón. Pero ahora, déjame, quiero ir presentando a mis amigos, compañeros. Empezamos por Lu Valdi. Lu, ¿cómo estás? Estoy cansado. ¿Estás cansado? Estoy cansado. Y eso que es martes, nos queda toda una semana. Sí, pero estoy preocupado, Lu. ¿Por qué? Estoy preocupado porque no me reconoce el... ¿No te rías? No, me río porque ya me encargaste la tarea a mí. Sí, es más, si la ven con mi celular está tratando de corregir la contraseña porque compré la centrada para ir a ver la conga, le cuento mañana. Sí. Y no me deja entrar ahora, es decir, si apagué no voy a poder ver la conga. ¿Te estafaron? ¿Eh? No, no, se arrancan con estafa, ¿no? Hay manera, de hecho las podés ir a buscar para tener la entrada física, pero vamos a tener el ticket digital. ¿Vos me vas a dar una mano con eso, Lu? Tengo hasta las 4 de la tarde, sí. Sí. En el medio de un programa, ¿no? Pero lo vamos a lograr. Y hablando de estafas a la gente, Saker, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muy bien, muy bien, viendo atentamente el informe. Gran informe y muy detallado, ¿no? ¿Cómo fuiste al centro de la cuestión y cómo pudiste empezar a desencalcular todo esto, ¿no? Saker, recién entraste, Saker. Sí, pero estuve viendo el informe y realmente es un informe que fue al grano, que es lo más importante. Fuiste al punto, que era lo más importante. Y por supuesto, todo esto rodeado atrás de una maraña de delincuencia y bajo mundo que... Mirá, la verdad es que después de ese tema igual lo vamos a abordar, Omar. Es un tema que a mí me llama la atención y vos, fuera de toda broma. Yo sé que entendés mucho en el mundo de lo que es la delincuencia, el narcotráfico, la connivencia, la convivencia, pero en un ratito vamos a seguir con eso. Lu, pero ahora quiero saber la gente para que se comunique con nosotros. ¿Cómo vas a hacer? Habilitado el WhatsApp, como siempre, si no lo tenés agendado, agendátelo en el celular, nos ponés como alerta 24 7 11 50 50 33 00 50 50 33 00 está acá abajo, lo pueden anotar y nos mandan sus denuncias o si no al Instagram arroba alerta punto 24 7. Ahí nos pueden escribir, nos mandan videos, saludos, todo, todo, denuncias, sí, que en general muchas de las notas que vamos o las cosas que traemos acá a la mesa tienen que ver con las denuncias de ustedes, así que nos sirve mucho también. De hecho, de hecho, para ser justos, no nos olvidemos que el caso que hoy vamos a abordar, que ya lo tratamos hace unos días atrás, de la muerte absurda de este chico menor en Santiago del Estero, recuerdan que lo pasan por arriba, porque esa es la palabra, lo pasan por arriba y aparece como el autor material un hombre mayor de edad, ¿sí? Ahí lo ves, que pasa la camioneta. Las dos camionetas. Las dos camionetas, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, no coincidían un montón de datos como para hacer que la persona que decía que era responsable lo era. La investigación llega a dar que realmente el que estaba corriendo la picada no era el padre sino que el hijo y que a resultas de la picada esta termina muriendo un pibito de 16 años. Hablamos con el primo, con Emma, ¿recuerdan? una muerte absurda, absurda, porque no es un accidente sino que es un incidente. Sí, nos hacía acordar mucho al caso de la Toretto, de Felicita Salvite en La Plata por la modalidad de la situación, también que evitó la pericia toxicológica a su hijo encubriéndose al mismo. Hablábamos con el primo de esta víctima la semana pasada que pedía justicia, ¿no? Lo mínimo que necesita en este contexto. El gran debate que tuvimos con él también un chico de 19, 20 años muy joven pero con una lucidez y una claridad de cómo tenía que ser el escenario después de esta trágica muerte. Era lo que hablábamos ese día en el programa porque el chico me acuerdo que te decía yo quiero justicia, no busco venganza. Sí. Yo quiero justicia y hablaba desde con una coherencia, con una tranquilidad, con una seguridad que vos decías ojalá ese sea el futuro real de lo que queremos para el país. Pibes jóvenes con los pies en la tierra y no, pibes que van una picada, pasan por arriba una criatura y de forma irresponsable ni siquiera se hace cargo de su homicidio, sino que el padre se termina haciendo cargo de esto. obviamente esto salió con nosotros, se empezaron a mover los papeles como digo siempre, ese gran milagro que tienen los medios de comunicación que rápidamente se empiezan a mover. ¿Qué pasó? Detuvieron al menor y tengo a Rodolfo Bustos al papá de Leonel en línea. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Rodolfo, contame, ¿cuáles son las últimas novedades del caso? Bueno, hasta ahora lo único que hay que está la detención de Tiago López, el menor que manejaba y que es el que choca a mi hijo, que él no estaba detenido, hasta ahora es eso y están declarando todos los que andaban en la camioneta y por ahora es eso. Bueno, claro, a ver, ahora después de que se empiece a mover un poco la causa que detienen al menor de edad, el padre salió en libertad, ¿cómo está el tema del padre que se hace cargo del homicidio? No, el padre sigue detenido, Adrián López está detenido, su hijo Tiago López y Lautaro López que es el conductor del otro vehículo, disculpen, Lautaro Carvajal que es el conductor del otro vehículo del que participaba de la picada y esos tres están detenidos. Contame quién era tu hijo. Mi hijo Leónel Bustos, él estaba en quinto año, tenía 17 años, este año tenía su egreso, su presentación de camperas, tenía su viaje de estudios, era un chico tranquilo, alegre, divertido, le gustaba mucho lo simple, yo digo que él ha entendido lo que era la vida porque él la pasaba bien con lo mínimo y lo que él siempre quería y siempre hacía era estar con sus amigos, muchísimos amigos de todas las edades, inclusive con el chico que él andaba esa noche, era un chico de dos divisiones antes a las de él, en tercer año iba el chico y mi hijo en quinto, a través del fútbol, del pádel, él se ha hecho bastante conocido aquí en la sociedad, muchos lo conocen, bueno, nosotros también nos conocen porque es chico también, Kimmelías. ¿Conocías a a los que manejaban realmente la camioneta vos? No, 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 ellos por la la edad de ellos no, no los conocía sí a sus padres, a los jóvenes mayormente uno no los conoce, lo que sí habíamos escuchado de sus de sus andanzas, digamos, de que aquí son tres o cuatro los que andaban haciendo esas maniobras. Rodolfo, me decías, vos me decías que conocés al que se hizo cargo del homicidio, al que se hizo cargo, sí, al padre, sí, 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 es más, ellos viven aquí a tres cuadras y medio de mi casa. Qué locura, Lu. Rodolfo, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Primero abrazarte porque entiendo que es una situación inimaginable la que estás atravesando, hablábamos con tu sobrino, con Emma, la semana pasada que hablaba con un amor de su primo y nos sorprendía mucho la lucidez con la que estaba atravesando esta situación en la cual decía que no quería venganza sino que quería justicia que es lo mínimo que ustedes merecen. Preguntarte un poco por lo que te comentaba recién Nahuel, ¿cuál es el núcleo familiar de los chicos que estaban corriendo la picada? ¿Si es algo que suele suceder ahí en el barrio? Tengo entendido que sí porque Emanuel nos comentaba que sí, que es algo que suele suceder, que es algo habitual esta costumbre, este ritual que hacen de las picadas, ¿quiénes son? ¿por qué los conocías a los padres de estos chicos que andaban en estas 4x4? Sí, sí, como le he dicho recién yo los conocía a los padres y a los chicos estos por el nombre sí, porque solían hacerlo en lo que es toda la ciudad, bueno, la gente siempre comentaba, aquí se comentaba que andaban fuerte, que andaban sin picada, son conocidos digamos los apellidos y bueno, al padre lo conozco como le digo yo vive a 3 cuadras y media de mi casa, saben pasar muchas veces por el frente de mi casa y bueno, al ser de más años ellos y nosotros nos conocemos digamos, pero bueno, al hijo la verdad que no lo conozco. ¿Pudiste Rodolfo hablar con ellos después de esta situación? Imagino que no, ¿no? no, no he podido hablar con ellos, no se han, ni siquiera ellos se han puesto a disposición de la justicia o si lo han hecho en el caso de López lo ha hecho mintiendo, ¿me entiendes? Total, tratando de encubrir al hijo. Claro, exacto, yo no puedo ni quiero hablar con alguien que miente, que es capaz de hacer eso y que no ha sido capaz en su momento de haber orientado a su hijo, de haber guiado, de conducta distinta, lo mismo con el otro de la otra camioneta, lo mismo, no, él, es más, él en ningún momento se pone a disposición de la justicia, ni la familia, ni él, aquí como le digo es chico, se sabía quién era el otro implicado, pero al no haber las pruebas no se lo detenía ni nada, hasta que se logra dar bien y saber cuál era el vehículo y ahí se realiza la detención a los días del hecho, digamos, y por eso es que yo con ellos no quiero hablar, no tengo nada que hablar y seguro me van a decir algo que no es, ¿me entiendes? Sin duda. Rodolfo, déjame sumarlo al doctor Sacher que tenemos acá en el piso para poder entender un poco más. Sacher, ¿cómo lo toma la justicia cuando el padre se hace cargo de un homicidio por el hijo? Claro, más allá de detectar que obviamente no es el padre quien comete el hecho ilícito, no hay una pena, no hay un reproche penal porque es el hijo. Entonces, el padre en sí, bien moralmente es desastroso lo que hacen en ese accionar, pero jurídicamente no tiene ninguna clase de pena porque el encubrimiento como es un parentesco de primer grado de consanguinidad no tiene ninguna pena, no puede ir ni a proceso penal por encubrir al hijo. ¿Por qué sigue detenido? No sé cuáles son, van a ser los motivos o cuáles son los motivos que lo tienen detenido. Evidentemente el encubrimiento no es y si es, es preventivamente hasta que pidan a futuro alguna clase si entorpeces entorpeces la investigación. Claro, debe ser, calculo y entiendo yo que debe ser por ese motivo y no por el tema del encubrimiento. Porque, ¿qué pasa? El padre al hacerse cargo y Rodolfo no me dejes mentir, el padre al hacerse cargo del hecho la prueba de alcohol o lo que fuere es hecha el padre que nada tiene que ver y el responsable es real no se va a poder hacer nunca ni saber nunca. Hay un perjuicio directo sobre la IPP, sobre la instrucción de esa causa penal, entonces evidentemente lo tienen con una medida cautelar detenido. Pero hay que resaltar que a futuro este padre por encubrir al hijo no tiene ninguna clase de castigo penal, ¿eh? No tiene ninguna clase de castigo penal. No hay reproche penal. No hay reproche penal ninguno porque hasta el tercer grado de consanguinidad el código penal permite ese encubrimiento o dice que ese encubrimiento no tiene una pena concreta. Claro. Atroz, ¿eh? Qué barbaridad eso. Atroz. Entorpecer una causa además porque eso tiene que ver con el encubrimiento. Calculo que yo que la detención justamente está por el entorpecimiento de esa instrucción y la pesquisa no se pudo llevar adelante como tenía que llevarse porque justamente como dice Nahuel la prueba de alcolemia fue realizada sobre el padre y no sobre el menor imputado. Está bien. Pero ahora para Rodolfo peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente a su hijo no va a volver. Leónel no va a volver. Así es. Pero hay una realidad también. Sí. El que lo pisa realmente el que comete el homicidio tiene 16 años. La ley en Córdoba porque esto fue en Córdoba en Santiago del Estero la ley allá en la provincia entiendo que debe ser la misma que acá pero es imputable. Sí, sí, sí. Es imputable pero como decimos siempre va a ser juzgado a los 18 años con una pena mucho más menguada que la que puede afrontar ahora un mayor que comete este acto ilícito. Entonces realmente el padre no va a encontrar respuesta ni a futuro con un juicio ni ahora que le tuvieron que hacer esa jugada por atrás de querer cambiar el autor material del hecho. O sea lo atacaron de todos lados lo destruyeron además de sacarle al hijo, ¿no? No, no es que bueno eso eso me imagino que es un dolor que va a llevar Rodolfo toda la vida eso no es innegable. Pero una cosa es llevar el dolor sabiendo que voy a obtener justicia que por supuesto no desacredita el dolor previo pero si por lo menos le da una luz de esperanza y otra es sabiendo que es un menor que va a ser juzgado de una manera especial con otra cantidad de pena y ¿qué respuesta obtiene él? Ninguna. A ver ¿qué es lo que se me ocurre a mí acá y más que vos le des una mano en este sentido por lo menos con la palabra a Rodolfo? ¿qué herramienta tiene él para que el padre de este menor por entorpecer esa causa siga detenido y este pibe que esté el tiempo máximo detenido? Lamentablemente en las dos presupuestos que vos marcás lamentablemente no soy alentador el primero con respecto al padre el padre va a continuar detenido mientras dure la pesquisa cuando se produce el cierre de la instrucción y la elevación a juicio ahí evidentemente ya no hay más peligro de entorpecimiento de esa pesquisa de esa instrucción entonces lo van a proceder a alargar y con el menor menos aún el menor va a tener alguna medida una clase de seguridad y ya está está bien pero vos cuando entorpeces una causa eso tiene una pena está tipificado claro hay que ver hay que ver hay que ver y hasta hasta 10 años de prisión hasta 10 años de prisión es decir puede estar sin haberlo cometido puede estar más preso más años el padre que el menor que el menor que lo hizo y que el menor mató y que el padre no mató y entorpeció y puede estar más tiempo detenido que el menor que mató Lu no no me asombra mucho a veces la falta de respuesta de la justicia esto que decíamos del entorpecimiento de la causa por este falso testimonio que impide que el chico o el menor se pueda hacer el examen toxicológico eso lo perdiste desde el principio y hay algo de no poder volver el tiempo atrás por supuesto a Rodolfo nadie le va a devolver el hijo pero lo que necesitan las familias que atraviesan situaciones así que mencionamos mucho a Vivian Perrone en estas situaciones que forma parte de Madres del Dolor es que la justicia acompañe para poder transformar o ir de la mano con la resiliencia y poder transformar ese dolor que están atravesando los padres de las víctimas fatales de los accidentes de auto que no son accidentes mal llamados porque se podrían haber evitado incidentes incidentes es que a ver y más bronca da Lu es que esto porque se hizo público y todos lo sabemos hasta el otro día que lo hicimos público en este programa y que sacamos a Emma al aire estaba desesperada la familia porque nadie los escuchaba si que hay cámaras de seguridad que pueden mostrarnos como fueron esas picadas algo similar a lo que hablábamos sobre Felicitas Alvita en La Plata la llamada o la denominada la Toretto y esas cámaras no existen olvídate olvídate ayer pasaba lo mismo con lo que estábamos conversando de el hombre que lo mataron en la estación de tren si no están esas cámaras es la cantidad de casos que deben estar abiertos o la cantidad de causas que no tienen ninguna herramienta no solo las cámaras sino la exposición de esas cámaras porque las cámaras están evidentemente hasta que no se promocionaron ante la televisión la justicia hace lo que quiere nosotros visibilizamos estos casos y lamentablemente la vorágine y el día a día no nos permite a veces continuar con todos los casos o dar la actualización para eso tiene que estar la justicia no sin duda dejame volver con Rodolfo lo tengo ahí todavía Rodolfo nosotros lo que más deseamos es que encuentres pronto vos y tu familia la paz sabemos que en materia de derecho lo reprochable no va a ser tan reprochable como te dice el doctor Sacker va a ser una lucha constante pero lo que más nos interesa a nosotros es que vos y tu familia rápidamente recuperen la paz te doy te doy lo último a vos para que me hables y me digas lo que vos quieras es así como dicen ustedes lamentablemente quizás tengamos que conformar o esperar como pasa en la mayoría de los casos la justicia divina o alguna forma de conformarnos nosotros porque aquí realmente no vamos a obtener justicia o es difícil obtener justicia todo lo que están diciendo ahí es así muchas veces es así o siempre digamos Rodolfo y bueno eso solamente le pido a Dios de que nos ayude a poder sobrellevar esto a vivir con el dolor que nos va a acompañar por siempre Rodolfo te mando te mando un abrazo grande y estamos siempre contá con nosotros un abrazo a todos gracias por este momento gracias vamos a hacer la tarde y vos me vas a decir y entonces ¿qué es eso Nahuel? y no me queda otra que decirte cosas que uno no logra entender lo que estás viendo ahí es un camión de caudales claramente de la empresa Brinks sí ¿y qué pasó en esa empresa? iban a hacer un simulacro un simulacro con gente encapuchada con armas largas con municiones de estruendo con pistolas y un vecino dijo hola 911 claro están robando un camión de caudales de forma inmediata lo que sucede es esto ves un amplio operativo de policía de la ciudad y con lo que se encuentra es que era un simulacro un simulacro no avisado vos cuando vas a hacer una maniobra de este tipo la jurisdicción necesita saber de que vas a realizarlo ¿por qué? porque de casualidad y solo de casualidad ninguno de estos muchachos que estaba haciendo el simulacro encapuchado con capuchas levantó la escopeta se levanta la escopeta y va a ser una carnicería eso claramente estás hablando de gente con armas largas con armas cortas detonando detonando esas escopetas y con un camión de caudales al lado supuestamente estás cometiendo un robo un camión de caudales en este país no te aburrís nunca yo para esto necesito y en el lugar lo tengo a Javi Mozo Javi ¿cómo te va? no, no es increíble insólito tragicómico muestra un poco cómo funcionamos es una cosa de locos lo que ocurrió acá ¿cómo están chicos? buenas tardes estamos en Villa Soldati esta es una zona de depósitos es una zona de empresas de caudales de transporte de dinero es una empresa de es una zona de de mucho mucho galpón y claramente alguien pasó como todos estos vehículos que están pasando en este momento por Verón de Astrada y San Pedrito y vio eso que vos comentabas vio un camión de caudales vio gente con armas largas vio gente con pasamontañas y dijo che, esperá voy a llamar al 911 voy a avisar que están robando una empresa claro, el vecino estuvo bien bien, bien, bien alerta el vecino el vecino chapó me saco el sombrero el vecino impresionante el vecino es lo que deberíamos hacer permanentemente todos cuando vemos una situación así pero lo que nunca y acá hay que cruzar los dedos de que no pasó que por el lado de los que estaban haciendo este simulacro nadie se le ocurrió levantar el arma porque si hubiese levantado el arma yo estaba pensando eso recién si alguien hubiese levantado el arma esto hubiese sido una tremenda locura una carnicería que por suerte no ocurrió el hecho en cuestión ocurre aquí en este lugar ayer estaba lleno eran las 2 y media de la tarde era este horario chicos son las 3 menos 25 en este momento y este lugar estaba sembrado de móviles policiales había alrededor de 10 móviles policiales se puede ver tranquilamente en el video más motos que vienen claro porque en un primer momento se acerca un móvil policial y ese móvil policial escucha estruendos disparos claro los disparos se escuchan desde adentro uno no puede diferenciar si son de moda o no lo son Javi 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 los ve con pasamontañas los tipos total total escuchá escuchá el audio que te vamos a pasar que era del momento de lo que se había vivido escuchalo conmigo y seguimos con vos mirá dale y todos llegamos a un mismo punto donde hay una mujer diciendo vos no sabés lo que pasó dice hicimos un simulacro estábamos haciendo un simulacro y de este simulacro llegó la policía menos mal que nadie levantó un arma decían porque claro iba a ser un desastre parece una sitcom ahora digo no hay un protocolo a cumplir en estas situaciones para avisar avisar a la jurisdicción como mínimo primero que tiene que hacer un detalle se olvidaron pero Lu vos lo sabés bien por ejemplo en otras situaciones vos o Javi Moso que está ahí ha cubierto miles por ejemplo rescate como evacuar por una amenaza tenés pasos a seguir si no hay un incumplimiento de protocolo pero mirá mejor que yo te lo dice la persona que estaba ahí escúchala estaban haciendo un simulacro y no dieron aviso a la comisaría entonces un móvil vio que estaban con unas escopetas de fogueo acorralando a un camión blindado y nada detuvieron a los 10 que estaban simulando 10 con las escopetas y casi decía que no pasó nada que no tiró ningún poli nada si no sabés qué quilombo es que igualmente aunque avises a la comisaría no lo podés hacer en la vía pública por más que no avises en la comisaría no avises eso en la vía pública no lo podés hacer porque ponés que tiene conocimiento gente de jurisdicción y si yo justo paso por ahí y porque fui a hacer una diligencia lo que le pasó al vecino y no sabemos qué mierda está pasando decir que ningún vige arrancó a los tiros y nos cagó matando un bolígo gratis pero claro tiene razón ahora yo le pregunto a Saker y ahora vamos con Javi ¿tiene alguna sanción? ¿qué te parece? la omisión de avisar a la jurisdicción que esta empresa tiene que hacerse cargo de todo este operativo de toda la movilización que se hizo de personal de policías ambulancias todo lo que se movilizó al lugar eso tiene un costo y ese costo porque la omisión la tuvo la empresa entonces ese costo lo tiene que asumir ahora perdón más allá de ser delincuentes desconozco no son delincuentes en algún punto de esa empresa prácticamente son delincuentes no son delincuentes pero escúchame arman todo un teleteatro de robo ahora bueno mi pregunta va por ese lado ¿se puede hacer ese falso operativo en la vía pública? no yo no lo vi nunca yo tampoco lo vi por eso pregunto yo quiera tener un enfrentamiento con Nahueli y hacemos una actuación en mi calle en mi lugar entonces evidentemente acá la empresa tiene que hacerse cargo una empresa reconocida no le faltan 50 mil dólares 100 mil dólares como para bonato hay una sanción económica en todo ese sentido yo creo que el que ideó y ahí Javi me va a decir mejor que yo Javi ¿se sabe algo? si fueron sancionados si hay una multa si fueron detenidos ¿qué se sabe? silencio bueno bueno en un primer momento claro hubo gente aprendida hasta que se empezó a escuchar por los altoparlantes fíjate ahí está sonando una alarma yo no sé si será porque estamos nosotros acá en este momento te van a llevar Javi cuidado es la segunda vez es la segunda vez que suena la alarma ojo porque pueden empezar a los corchazos en cualquier momento a mí me da un poco de miedo Javi que tal vez no sean que tal vez no sean de fogueo como los que sonaban acá en la tarde de ayer pero tenés mirá tenés la alarma pero tenés los altoparlantes está lleno de cámaras esto es una fortaleza sinceramente es una fortaleza por las características de la empresa a la que se dedica pero la verdad que es cuanto menos muy poco serio muy poco serio de lo que ocurrió ayer en este horario en este horario fíjense mucho tránsito hay sobre esta avenida podría haber sido sinceramente una tragedia por suerte cruzamos los dedos no lo fue esto es un simulacro avisamos que esto es un simulacro claro se escuchaba de fondo en los parlantes eso avisamos que esto es un simulacro claro se habían venido 10 móviles de la policía con 20 y pico de policías con no sé cuánto tipo de armas y cuadruplicaban la cantidad de armas que secuestraron acá los chalecos antibalas y demás pero a quien se le ocurre a quien se le ocurre en la vía pública ponerse pasamontañas escopeta larga escopeta y efectuar disparos si bien son de salva son disparos el policía no sabe si salió munición o no suena igual claro suena igual para alguien que está en la calle por ahí para algún conocido alguien con expertise alguien con conocimiento por ahí puede encontrarle el sonido diferente el tono diferente a una salva a una bala real a una bala de verdad pero estás en la calle escuchás mucho tránsito escuchás maquinaria encendida que te vas a imaginar que son salvas que son postas que en realidad lo único que son es un estruendo imposible y aparte de pasamontañas no estamos en época de carnaval no estamos en época de nada como para decir bueno están jugando a no sé a algo estos pibes no la verdad cruzamos los dedos porque no pasó a mayores es que podemos tomarlo con con humor esto porque no hay víctima porque a ver esto en sucede muchas veces y ha pasado y lamentablemente hemos tenido casos terribles que han costado vida donde por ejemplo una brigada de una jurisdicción está operando no sé en otra jurisdicción y el servicio de calle de la otra jurisdicción no sabía que estaban operando cuántas veces sucedió enfrentamientos armados entre policías porque estaban operando en el mismo lugar es decir la comunicación es todo en este caso si cualquier efectivo policial da la voz de alto y alguno de estos se escapa un disparo o efectúa un disparo por más que sea de salva estás hablando de una tragedia inmensa Javi sí 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 sin dudas sin dudas por eso lo que hablábamos al principio de esta salida chicos la policía actuó con cautela los que son empleados y en ese momento oficiaban de actores la verdad que no me hubiese gustado estar en sus datos no 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 quería hacer un bolo ahí porque al ver al ver no no claro porque al ver ese enjambre de policías que empezaban a llegar producto de que primero había llegado un móvil policial y vio la situación inmediatamente pide ayuda o pide más o pide más compañeros que se acerquen porque veían que había volvemos a insistir gente vestida de negro encapuchado con armas largas intentando asaltar un camión de caudales ante esa situación que menos que pedir más colaboradores que pedir más ayuda claro obviamente llegaron como esos llegaron mínimo 10 más las motos más todo lo que pudo haber ocurrido no sinceramente la verdad es muy poco serio estamos ¿dieron alguna explicación de la empresa? muy poco serio una falta de respeto nadie nadie dice nada imagínate acá a ver vamos a tocarle a ver si dicen algo claro para hablar quizás tengan prensa y nada dicen fue un error y pagaremos la junta y ya está fue un error un error que podría haber costado vidas claramente ahí está titilando la lucecita roja de yo creo que te están viendo igual enorme Javi pero no te quepa ninguna duda si sonaba la alarma yo estoy sin chaleco en ti balas por las dudas estamos con juancito chazarreta que está casi en la cámara estamos sin chaleco juancito tiene el chaleco de prensa pero yo no estoy sin chaleco vos desprotegido Javi vos sí complicadísimo no te pongas un pasamontañas vos no 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 jamás 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 y la garita atrás tuyo no hay nadie la garita hay una persona sí no lo quiero no lo quiero poner por obvias razones no me quemes quería ver porque estaría bueno hola 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 hay alguien que nos pueda hablar somos de A24 estamos en vivo en este momento venimos por lo ocurrido ayer a las 2 y media de la tarde alguien que quiera que quiera contarnos lo ocurrido si fue un desliz si le piden perdón al no sé al ministerio de seguridad en la ciudad a todo el movimiento de policías que hicieron si van a pagar alguna multa nadie nos atiende pero seguramente están mirando sí claramente a ver recién recién se asumaban algunos compañeros de acá de la persona que está haciendo la seguridad de ahí de esa de la ventana del medio ahora está titilando el portón me encantaría porque esto es un portón pero que debe pesar 6.000 kilos iba a decir 6.000 toneladas pero 6.000 kilos alguien a ver yo creo que si golpeo me rompo la mano vamos a hacer una cosa Javi seguí golpeando seguí golpeando no le golpees mucho por las dudas por las dudas anda aguantando ahí no golpees mucho si te contesta alguien por favor llamame tenés prioridad alguien que te diga algo qué es lo que pasó qué es lo que sucedió y si alguien por lo menos va a salir a decir muchacho nos equivocamos nos olvidamos de avisar fue un error pagaremos la multa gracias a Dios no tenemos víctimas fatales ni heridas se trataba de un simulacro y nos olvidamos de llamar Javi ya sigo con vos perfecto no sin antes decir esto es un simulacro avisamos que es un simulacro vamos que te alerta frente al shopping ¿de qué se trata esto? te lo habíamos contado más temprano personal policial de la DDI apellido empieza con S no voy a dar trato nunca de dar los nombres de los policías que tienen enfrentamientos porque después vienen las represalias así que voy a evitarlo de dar su apellido o su identidad con ropas de civil franco de servicio en su motito es abordado por dos delincuentes en motos famoso motochor se da a conocer da la voz de alto policía y estos delincuentes abren fuego abren fuego personal policial repele de forma inmediata ese accionar y uno de los uno se da la fuga y el que queda en el lugar con vida por ahora recibe un impacto uno en el cráneo otro en el cuello otro en el tórax otro en el estómago uno en el brazo cinco pensá que si yo me piso el cordón mal me quiebro el tobillo me doy la cabeza en el piso y la quede cinco quedó vivo de forma inmediata baja movilache helicóptero lo suben y lo llevan al parisien al hospital está con mucho riesgo de vida claramente obviamente pero quien es esta persona ustedes recuerdan si yo les digo el homicidio del referente que pedía justicia se acuerdan allá en el 2021 ahí está se acuerda que se comete un homicidio terminan matando a esta persona a René Mendoza Parra ahí está René era una persona que estaba luchando contra los narcos que no arruinen los pibes en la calle ni en los colegios y denunciaba a los narcos se animó y también salió en defensa en su momento de del quiosquero de Ramos Mejía se acuerdan que terminan con la vida de él de una manera atroz bueno si la persona que estaba prófuga por el homicidio de René es la misma que vos es ahí en el piso con ese arma que abre fuego y bueno tuvo un enfrentamiento armado gracias a Dios personal policial ileso y este tipo que tenía una captura activa desde el 21 che que increíble que manera que hay capturas y terminan encontrándolos porque porque terminan heridos pero no hablo del personal policial hablo de que estamos en un país donde la gente se escapa y no te encuentran pero no es jurisdicción esto no es que le caigo a uno le caigo al otro no, 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 no esto pasa en todo pues lamentablemente en este país lo que estás viviendo vos es prófugos que siguen prófugos gente que desaparece y después nos olvidamos va algunos se olvidan otros no por ejemplo ¿se acuerdan la nena de Mendoza? nunca más se supo ¿se acuerdan de Tehuel? tampoco tengo tantas listas la lista es inmensa de la gente que desaparece y no se la encuentra y tenés los prófugos también este estaba prófugo por el homicidio de un referente que peleaba contra el narcotráfico y para salvar a pibitos de la calle como se metió con el negocio del mundo del narcotráfico René lo pagó con su vida iba a decir y este croto no porque queda mal porque ahora está herido y ahora pasó casi a ser bueno casi falta un pasito más y ya es bueno si utiliza el helicóptero de de traslado ahora vos vas a decir está bien Saker obviamente sé que me va a salir al cuello pero lo digo de verdad y quizás hasta me no me equivoco es la forma de pensar que tengo la persona está después de robar comete ilícito quiere robar a un policía tiene un enfrentamiento armado termina en el piso con cinco disparos de verdad yo tengo que pagar un helicóptero con mis impuestos para que lo lleve en un hospital en lo personal creo que no yo y me hago cargo de lo que digo ¿saben por qué? porque me canso de ver como arrastran gente abuelas y quedan tiradas en el piso quebradas lastimadas y no te mandan un helicóptero de hecho la ambulancia tarda una hora y media dos pero a ellos sí porque te animaste a un enfrentamiento armado con la policía le tenemos que poner un helicóptero y lo vamos a llevar a un hospital público obviamente que hay que atenderlo y después si se salva va a ir a cumplir una condena que también terminamos pagando todo lo que laburamos con los impuestos de que vaya a la cárcel ah porque te conté que se pagan dos o tres gambas por preso sale eso por mes un preso pero le ponemos helicóptero vos me decís bueno Nahuel pero el bien vida está primero antes que todo yo creo que el bien vida está para la gente que que se rompe el alma laburando y que ya no podemos salir a la calle y que si vos decís me compré un auto no pero me voy en bondi porque ¿sabés qué pasa? me meten caños si salgo a la calle con el auto me chorean y cuando llego tengo que dar 15 vueltas a la manzana a ver si no me hacen entonces terminamos perdiendo los derechos nosotros los laburantes en este caso esta persona estaba buscada desde el 2021 la forma de encontrarlo fue un enfrentamiento armado con un policía el prófugo que ahora escapó seguramente este prófugo hasta algún próximo enfrentamiento armado y algún vigi tenga puntería y lo termine hiriendo o lo detenga y ahí saltará tantas capturas que tenía pero el tema de los prófugos siempre nos llama la atención si no preguntarle al peluquero ¿se acuerdan? es el muchacho que lo mata que salta por una ventana que que nunca más lo encontró 725 cámaras tiene lugar no sabemos dónde está todavía todavía no sabemos dónde está le voy a decir que era un narco tenía mucha plata para aguantar la fuga y esconderse y que nadie lo encuentre porque yo te cuento que mantenerte prófugo de la justicia es carísimo carísimo entonces ¿de dónde sacan la plata? ¿cómo haces para escaparse esta gente? oh siempre dije lo mismo yo o es por una cuestión de recursos que no tenés personal o no tenés logística para hacer un seguimiento o se llama impericia y ahí es donde vos tenés que agarrar y decir señores miren así bueno no puedo soy un inoperante paso al costado ¿sí? porque no quiero pensar la última opción que tenés la última opción siempre digo lo mismo sos cómplice vas a decir ¿cómo cómplice? claro vos te pensás que no se paga el estar en libertad y que no te encuentren claro que se paga no quiero pensar en esa pero es una realidad y volviendo al caso que estábamos Brian Roque Brian Roque que es trasladado en el helicóptero que ¿sá que le está bien eso? ¿y qué te parece? es una persona que está a punto de morir ¿qué querés que lo dejen morir? no 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 indirectamente o lo tenés que rescatar curar y después judicializar después juzgar previamente nadie tiene derecho a poder juzgarlo y condenarlo en el momento en el momento que está herido el tipo ¿estás en un enfrentamiento armado Sarker? justamente el enfrentamiento terminó ¿qué hacemos con la persona herida? lo dejamos morir hay que llamar hay que llamar a la ambulancia y que vaya en segunda como pedís vos no en segunda no como vos como yo como cualquiera no necesitamos un helicóptero que rescate a la persona después se verá si es inocente si es culpable si es un delincuente eso se ve después primero la vida primero los derechos humanos si no, eso sin duda sin duda eso sin duda yo lo que te digo es que me gusta la igualdad me gusta que si a mí me asaltan y me pasa algo en la calle también baje un helicóptero y me asista porque no pasa con cualquiera si se puede sería lo ideal pero busquemos lo ideal entonces no digamos no porque no pasa en la mayoría de los casos esto está mal esto está muy bien la persona esa primero persona no se sabe si es delincuente delincuente cuando esté condenado no delincuente cuando esté condenado mientras sigue siendo una persona con la presunción de inocencia tiene que ser trasladado tiene que ser curado y tiene que enfrentar las consecuencias en la justicia pero ante todo el derecho humano la verdad que no no lo comparto realmente mirá que yo sé que tenés tus seguidores que me recontraputean por esta no te quieren no, es que tenés un ejército que bueno sos un abolicionista abolicionar los derechos constitucionales como son los derechos humanos entonces es grave tu postura Nahuelo y peor es lo tuyo que vos disfrutás porque hasta a la madrugada me has mandado un mensaje de tus seguidores insultando hacia mi persona por lo que digo y si porque se dan cuenta tarde o temprano la verdad sale a la luz tarde o temprano la gente sabe reconocer que es el derecho humano y que es el derecho abolicionista como es tu caso vos querés hacer justicia en el mismo momento que pasa el hecho ilícito y eso no va no, no pero pará la justicia para mí es otra cosa no es terminar con la vida de la persona para mí la justicia sería que este tipo pase lo mismo que pasa con cualquier ciudadano de a pie que si yo tengo que esperar una ambulancia una hora y media en el piso la espero pero si se pudo salvarlo con un helicóptero tendría que estar feliz que un ciudadano fue salvado justamente con un helicóptero no, no, estoy contento no, no, estoy contento la verdad que no porque tenés prejuicios no, prejuicios no porque vos me decís hay que probar si es delincuente si vas a robar una moto a un policía y tenés un enfrentamiento armado con un policía más allá del juicio oral el día de mañana ya lo estamos viendo no, no, no necesita mucho más que eso hay que escucharlo un poco más saber todo lo que lo que venía pasando y por qué llegó ese motivo y si realmente es un delincuente como vos decís igual aún así tiene el derecho a la vida el derecho en Argentina en Argentina no está la condena a muerte no, sin duda apartamos la base a ver, yo eso no te lo voy a discutir no me voy a poner en la de que quiero la pena de muerte va, no sé pero después lo hablamos afuera de cámara eso la realidad es que lo que yo sí te digo es que me parece que el ciudadano a pie ya está un poco cansado un poco cansado de no poder salir, Omar sí, está bien y un poco cansado de que un tipo que tiene una captura por matar a un tipo útil a la sociedad útil como era René porque muchos hablan pero poco hacían lo que hizo René de poner la cara y el pecho e ir y denunciar a los narcos y denunciar que están arruinando a nuestros pibes René es ese tipo que se comió 11 tiros por este tipo que tenía la captura había ya un detenido faltaba el autor material y acá lo tenés del 21 esto fue en el 21 estamos al 24 merece un juicio merece un juicio por lo de René merece un juicio por el resto de las cosas que habrá hecho pero ante todo la vida entonces el salvarlo con un helicóptero es lo más normal después se verá si es culpable inocente lo de René y el resto de los hechos ilícitos que cometió pero vamos al derecho humano de vivir si ese helicóptero no bajaba y no lo rescataba ahora estábamos hablando de un fallecido que tampoco iba a solucionar nada porque no iba también tener justicia ni René ni el resto de las víctimas de este delincuente entonces la perdición para que quede claro yo estoy a favor de la vida siempre siempre estoy a favor de la vida pero yo no puedo ser hipócrita Omar y yo por más que escriban digan yo los haters no me interesan mucho yo me siento libre de poder decir lo que siento y lo que siento es que yo no sé si si quiero que baje un helicóptero y que se gaste un montón de plata por alguien que está cometiendo un ilícito si que se gaste un montón de plata para el tipo que salió a laburar a la mañana y un motochorro te arrastra te pega un tiro y te terminás muriendo en el piso porque no llega la ambulancia esa es la diferencia que tengo yo con vos yo creo que las cosas se merecen y se ganan y si yo me equivoco en esta vida y hago las cosas mal yo sé cuál es el precio es una cuestión de ser un poco más justo nada más que eso que estoy a favor de la vida no tengas duda pero que si vos en un enfrentamiento armado haciendo las cosas mal porque fuiste a robar morís no te tengo pena vamos ahora seguimos vamos que te alerta vamos y ahora me voy con Fabián Rubino que estamos en Concordia ayer Fabi ¿cómo estás? ¿te tocó botecito? hola Nahuel sí efectivamente gracias a la colaboración de aquí de la gente del lugar que de nuevo gracias por acompañarnos estamos recorriendo las callecitas de Concordia llenas de agua de bote a bote una situación que no cede ese es el tema el agua si bien sube muy lentamente muy lentamente aquí se vive el minuto a minuto se está controlando del agua pero tampoco baja y esto hace que obviamente que la gente tenga cierta decepción en el sentido de que todavía permanece mucha gente evacuada y no sabe qué irá a pasar algunos pronostican que el pico se va a dar hoy otros dentro de dos o tres días durante el fin de semana por eso la incertidumbre que se vive en estos momentos y vos fijate que las imágenes son por demás elocuentes Nahuel son terrible duele mucho las casas tapadas para por agua Nenu usted también fue evacuado si si desde el día jueves del 9 de mayo que estoy afuera del agua afuera de mi casa remando la noviembre diciembre también salió del agua salió salió por el agua si ahí estuvimos 60 días fuera del agua y tuvimos 50 días corridos con el agua dentro de casa no te imaginas Nahuel lo que es esto 60 días fuera de tu casa hay 50 días el agua en tu casa ¿cómo podés reiniciar tu vida teniendo en cuenta que después volvés y tu casa ya no es la misma? No Fabi la verdad que nadie se puede poner en ese lugar menos cuando no lo viviste pero bajó un poco el agua el auricular para que ustedes puedan hablar con él que es un lugareño que conoce la zona conoce el lugar y conoce también de las crecidas acá Nahuel te está saludando junto con todo el equipo y te preguntaba si vos notas que el agua baja no ahora este está creciendo un poquito ha crecido capaz que 10 centímetros más de lo que estaba ayer así que estamos esperando a ver que que lo que pasa con el con el pico que si ya no tendría que haber que ya tendría que empezar a bajar el agua Fabi ¿cómo estás Lucía? Te saludate Diego se llama ¿no? No llegué a escuchar el nombre recién cuando lo decías Nenuco solo le decimos Nenuco le inventé un nombre Nenuco bueno quería saber un poco tengo entendido que se vienen tres días de muchísimas precipitaciones se espera para el domingo una subida una crecida en realidad del río Uruguay podría llegar a 14 metros la situación es muy preocupante quería saber qué está haciendo el municipio por los vecinos se decía que había mucha participación por parte de la prefectura ¿cuál es la situación o la ayuda la colaboración que están recibiendo? no la verdad que la colaboración es muy poco lo que están lo que estamos recibiendo la verdad que es muy 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 poca sí y prefectura cuida las aguas en el río nomás pero acá sobre las viviendas no no anda nadie y entre únicamente nosotros que que estamos afuera y vemos la gente si es conocido del barrio claro pero después la policía está custodiando pero la lo seco afuera del agua adentro del agua y entre los vecinos perdón agua entre los vecinos ¿cómo se están ayudando? porque suele haber una gran red solidaria entre los vecinos cuando pasan estas cosas hola y si entre bueno los vecinos somos la tiramos entre todos todo lo que viene se le da repartimos pero muy poca la ayuda que está dando el gobierno ayer anduvo el gobernador prometió que trajo remedio cosa colectivo dijo que había traído para los chicos que estaban afuera de de sus casas pero hasta ahora no hemos visto era miren chicos aquí le estamos mostrando ¿cuántos metros hay acá? y acá debe haber capaz que un metro veinte más o menos de agua para abajo un metro veinte y acá no sé si alcanzan a ver en el interior de las casas no hay nada la gente sacó todo lo que tenía sí sí ahí viste que hay mucha gente que estamos que está yo también me incluyo porque estoy viviendo arriba de mi casa que tengo dos piezas que la mayoría de mis cosas pongo para arriba pero igual cuando en el movimiento se te rompen todo se te desarma todo la casa Denunco ¿sabés que te quería preguntar? con respecto a medicamentos el tema de higiene productos de higiene y todo eso ¿se está haciendo cargo a alguien? ¿le están ayudando a los vecinos? ¿qué es lo que se está haciendo? no, por ahora por ahora no hay nada lo que pasa es que las cosas de limpieza y eso necesitaríamos cuando el agua se va cuando baje claro queda toda la claro yo quisiera mostrarle a ustedes cuando no tenemos agua ahora que después que se vaya el agua lo que queda la casa adentro es un es un desastre ¿cómo es el tema ahora por ejemplo toda esa zona me imagino que no tiene servicio eléctrico no, no, no a medida que va llegando a medida que va llegando el agua a la vereda ya te van sacando el medidor y te van cortando la luz y con el tema de los robos ¿cómo lo están manejando? ¿se está controlando? no, no sí, no, no acá en el como ser en esta zona somos la mayoría que andamos en bote y recorremos y andamos nos cuidamos entre nosotros está bien pero está viendo en este lado como ser digamos están tranquilos en tema materia de seguridad están tranquilos ustedes ahí sí, no, no la seguridad en esta etapa sí, en la otra creciente no tuvimos tanta seguridad como ahora ahora sí está la policía recorre la policía y anda y prefectura recorre lo que es la zona del río pero no entre las casas porque ellos andan con el motor y las olas que te hacen te rompen ventanas puertas y eso tenés razón ¿y qué le dicen ahí las autoridades en tu experiencia en las inundaciones que ha tenido Concordia a lo largo de la historia ¿qué le dicen las autoridades a futuro? ¿esto tiene alguna solución? ¿hay algo que se puede hacer para que esto no ocurra más o por la ubicación de Concordia es algo que se va a repetir conforme las condiciones climáticas? sí, bueno nosotros acá lo que pasa que acá en el barrio este barrio donde nosotros vivimos el barrio Puerto es un barrio tranquilo nosotros lo único que tenemos problema con el agua tendría que hay una defensa hay una defensa sur que llega está más o menos a 500 metros de acá de esta zona claro sería lindo terminar esa defensa y no pasaría esta desgracia que estamos sí, es una defensa no sé si claro, una contención no sé si los muchachos habrán ido a mirar es como una contención que hay montículos como si fuera una montaña que impide el paso eventualmente del agua Silva Fabi sería lindo que termine sería lindo que termine Fabi así que ahora en un ratito nos acomodamos bien y volvemos con vos ahora me tengo que ir una alerta en instantes se conoce el número de la inflación Robertino correcto en agua querido vamos estamos a mirá te digo quiero ser exacto a 49 minutos 49 en 49 minutos hacemos apuestas el índice nacional del instituto nacional de estadísticas y censos conocido como el INDEC va a dar a conocer el índice general de precios de la economía cuánto va a ser la inflación de abril porque conocemos hoy la de abril bueno hagamos apuestas yo te revelo tuvimos como parámetro el mes pasado un 11% el gobierno tiene la idea de que este mes empieza con un solo dígito un dígito solo cuánto te imaginas cómo dio la de capital la de capital dio ya te digo bastante menos cuánto si no recuerdo mal en torno a 5% es un número importante estamos a 9 ¿cómo? estamos a 9 ¿puedo decir que 9? sí 9 bueno no está tan mal Baldi alguna premonición 8-9 para mí también 9-1 ya te lo digo 9-1 ya te lo digo 9-1 9-1 anota yo hice un análisis interno en mi barrio San Isidro Vicente López Olivo y tome pequeños detalles si hay 9-1 bueno perdón en Cava me corrijo yo les dije la inflación núcleo que es la inflación sin los precios estacionales la inflación total de la ciudad fue 9,8 9,8 del mes de abril bueno lo que espera el gobierno es en torno a 8 me parece que va a estar 9 entre 9 y 8 es lo que indican los analistas y lo que deja trascender del gobierno en lo que hay un consenso unánime es que va a empezar con un dígito que va a ser un dígito yo creo que va a estar más cerca de 8 que de 9 me parece que empieza con 8 me parece a mí por lo que vienen palpando los distintos analistas y la información que hay en torno al Palacio de Hacienda si es menos que 8 sería una gran noticia para el gobierno para festejar si es más que 8 pero menos que 9 eso te iba a preguntar si es una buena noticia para festejar porque los salarios todo es muy acorde es verdad no hay todavía una recuperación del salario real es decir los salarios todavía no le pueden ganar a la inflación pero el gobierno lo que quiere comunicar hoy primero es que la inflación llega a un dígito otra vez y que continúa esta especie de desaceleración que venimos de un enero con 25% luego 13% llegamos al mes pasado con 11% Mirey podría comunicar si se corrobora lo que estamos hablando la consolidación de la baja de los precios ahora bien ahora bien y ahora en un ratito dame dos segundos y vamos a ir con con Marce Padovani que está en la calle pero si ¿por qué no siento? ¿por qué no lo siento? ¿vo entendés? si, si, si cuesta mucho llegar a fin de mes mucho está costando llegar a fin de mes yo no siento como que dejaron de subir los precios por lo menos donde vivo yo ¿no? en 3 de febrero la verdad que todos los días me va subiendo no veo que baje o que se estanque bueno hay dos grandes explicaciones entre varias pero lo que dicen en el gobierno y los expertos en el tema son dos cuestiones por un lado venimos de una inflación muy alta muy alta eso genera lo que se llama rezagos y una inercia en la suba de precios que se suma a lo que se llama y este es el gran tema que el gobierno está trabajando para resolver con la baja de precios a una distorsión en los precios relativos los precios relativos son cuánto vale un precio respecto al otro por ejemplo cuando una economía está ordenada vos tenés un parámetro de cuánto cuesta por ejemplo la botella de agua con respecto al paquete de papas fritas hay una relación un parámetro que uno tiene para comparar cuando la economía está muy desordenada los precios relativos se desordenan completamente se distorsionan y pasa esto que decís vos que aunque parece que la inflación baja los precios están medio locos todavía estamos en una situación en la cual pese a la desaceleración del índice de precios en general todavía no hay un anclaje en general por eso decimos por ejemplo está bien a nivel general los precios van bajando pero los salarios están abajo todavía los salarios no alcanzan por ejemplo lo que están subiendo las tarifas las tarifas están muy altas en relación a cómo los salarios vienen corriendo desde abajo eso está desordenado y es lo que genera la sensación de que todavía uno no lo siente esa baja de precios también es bastante lógico que baje de dos cifras a una cifra la inflación cuando el consumo ha bajado en los últimos meses una barbaridad bueno Valdi que es una persona muy inteligente además de muy linda diría Nahuel Suárez es la más bella pero le chicos soy la única mujer bueno con la tecla con el otro tema que yo les quería contar y tiene que ver con que la baja de consumo se explica por una recesión muy grande que hay en la economía es decir la actividad está paralizada las empresas en líneas generales están produciendo la mitad de lo que podrían producir si yo puedo producir 100 botellas de agua estoy produciendo solo 50 botellas de agua porque es lo que el mercado hoy está demandando lo que se llama cuando las empresas están con la capacidad instalada muy por debajo de sus posibilidades todo eso es porque la economía está congelada fría entre otras cosas por el plan del gobierno de congelar la economía a través de la licuación de los gastos etcétera entonces todo eso genera que el consumo esté muy paralizado también hay poca demanda y todo esto también un poco repercute en el hecho de la falta de dinero que genera que pese a que los precios bajen uno no tiene el dinero para comprar lo que realmente quería desearía gracias Robertino no hay plata pero vamos con Marcelo Padovani que está en la calle y quiero saber qué opina la gente va a haber un buen termómetro a ver bueno a ver yo los estaba escuchando ¿cómo estás Nahuel? buenas tardes los estaba escuchando 23 días para el próximo cobro porque es el cuarto día hábil vamos a preguntar a la gente si le alcanza el sueldo a ver si la gente para porque están apuradísimos subiendo ¿cómo le va? no bueno ¿cómo le va? ¿te alcanza el sueldo? no ¿no te alcanza? ¿ya se terminó antes del día 14? sí antes también lo que sobra es mes ¿y faltan 23 para cobrar? más con esto que San Martín no está funcionando hay que tomarse dos colectivos ahora es cierto ahí se va bueno no vayan anotando ustedes ¿no? uno no uno no no le alcanza a ver acá el señor ¿cómo estás? ¿te alcanza el sueldo? sí por ahora por lo que va del mes sí muy bien por ahora lo que va del mes pero faltan 17 días para que termine el mes sí falta bastante pero bueno hay que luchar no queda otra ¿cómo viene el bondi? ¿tenés varios viajes? sí son ida y vuelta todos los días y bastante tenés sí bueno por ahora te alcanza hasta hoy hay que seguir luchando dale que se te va dale bueno ahí se va se va el bondi ¿para dónde seguimos? ¿tengo para aquel lado? sí la parada más cerquita que tengo es aquella vené vamos dame un segundito vos tenés el termómetro sí antes de estar al aire estás haciendo la tu labura ahí ¿qué te dice la gente? ¿cómo notás la gente vos? no en general no está alcanzando ahí digamos como una sensación de que si bien los precios es como que están si no bien bajando no aumentando tanto de todas maneras el tema son los ingresos Nahuel me parece que viene por ahí el tema mientras no suban bastante los ingresos me parece que la situación va a seguir complicada al menos mirá estamos en un lugar de laburantes te ubico no dijimos dónde estamos estamos en retiro retiro frente a la estación de retiro avenida ramos mejía acá le voy a preguntar al muchacho a ver si le si le alcanza el sueldo a ver mirá vamos a ir hasta allá ¿cómo te va? buenas tardes ¿cómo andas señor? ¿cómo estás? ¿todo bien? bueno no, no importa ¿cómo andas señor? estamos preguntando por el sueldo por el salario ¿le alcanza el sueldo el salario la jubilación lo que sea? no la verdad que no ¿no le alcanza? no ¿por qué? ¿aumentó mucho? soy correntino vengo a trabajar de corrientes pero vengo a trabajar por acá ¿viene a trabajar de corrientes a la ciudad de Buenos Aires? Buenos Aires ¿por qué? allá no hay laburo no hay laburo en corrientes corrientes ¿y acá de qué trabaja le puedo preguntar? en construcción en la construcción ¿y acá sí hay trabajo? sí, acá hay ¿y el salario el ingreso ¿cómo está? está el mínimo que alcanza justo para mantenerte y vivir la diferencia es entre tener un ingreso y no tenerlo prefiere tener un ingreso bajo a no tenerlo sí, pues ¿y acá cómo hace para mantenerse? ¿alquila? vio la misma obra ¿y qué pasa cuando termina la obra? se vuelve para corrientes se vuelve para corrientes a esperar que salga otra otra obra acá en Buenos Aires bueno, señor ¿su nombre? coronel Mario gracias Mario muy amable gracias mira Mario viaja increíble de corrientes a Buenos Aires la verdad que da mucha pena Marce porque la parte que te dice vivo en la obra todos los que hemos vivido en obra por X motivo no trabajando es un desastre frío todo da mucha tristeza y se veía que era una persona ya grande y debería estar ya ya tranquila y disfrutando de la vida Marce Marce en un ratito sigo con vos me tengo que ir ahora con Lu ¿qué pasa con los medicamentos? me quedé mal con el hombre sí estábamos escuchando un poco la situación de muchos adultos mayores que estaban ahí en la calle conversando con Marce Padovani esperando que baje la inflación de dos dígitos a un dígito pero una gran preocupación por parte de los adultos mayores son los medicamentos y lo hemos hablado muchísimas veces incontables veces acá en la mesa de alerta 24-7 porque no alcanza la plata para un bien más que necesario que son los medicamentos para los adultos mayores hay un informe muy interesante que quería compartir con ustedes que trae a cuenta el Centro de Economía Política Argentina el tan conocido CEPA que habla un poco sobre las cifras a comparación del 2023 con estos primeros meses aquí hasta mayo del 2024 por supuesto el año pasado con una desaceleración de alguna manera en los precios de los medicamentos o por lo menos los medicamentos que más se consumen por parte de los adultos mayores a comparación de estos primeros meses que te decía del 2024 que sí superan las cifras y los precios de esos medicamentos con la cifra de la inflación interanual vamos a hablar un poco sobre los dos meses sobre noviembre y diciembre y también vamos a hablar sobre estos primeros meses quiero darte unas cifras antes de leer las plaquitas mira en los últimos dos meses decíamos noviembre de diciembre 20-23 estoy hablando la inflación había escalado un 41% aproximadamente y los precios de los medicamentos más consumidos ascendieron a más del 77% o sea la brecha es muy fuerte y supera ampliamente mira tenemos medicamentos de personas mayores en enero subió 13,6% en febrero 15% marzo 8,4% y en abril 2,5% esto era lo que les decía del informe del CEPA del Centro de Economía de Política Argentina va o por lo menos vamos viendo una desaceleración de los dos dígitos a un dígito algo similar a lo que decía recientino con la inflación que vamos a conocer del mes de abril pero por supuesto no alcanza para poder entender un poco mejor tenemos al abogado previsional Juan Carlos Juárez acá con nosotros que él va a tratar de ayudarnos que podamos entender Juan a ver acá por lo que demuestra los medicamentos adultos mayores y de todos porque los medicamentos para todos van desacelerando su precio pero por qué el jubilado por ejemplo no lo puede comprar a ver en primer lugar los jubilados tienen una amplia cobertura todavía hoy aunque le han modificado las condiciones en aquellos medicamentos que están destinados a diabetes y aquellos medicamentos que están destinados a lo que tiene que ver con algunas enfermedades en particular con los tiempos para ratificar que la enfermedad continúa una persona que tiene diabetes a los 70 años no tiene reversión es decir se lo tenés que dar el 100% tiene un impacto muy alto en los jubilados porque además son PAMI debiera ser uno de los que establece el precio en el mercado porque la competencia que tiene el mercado es más del 65% pero los medicamentos no han aumentado tanto en el último tiempo porque en el 20-23 se tomaron un colchón casi del 75% claro y eso eso ha hecho que los medicamentos no corrieran los 10 medicamentos más utilizados que están los cardiotrónicos por ejemplo en los adultos mayores son los que más han aumentado una cifra superior al 300 ahora los jubilados siguen quedando digamos una buena parte de sus medicamentos porque muchas veces el médico que a veces la receta un medicamento que no está alba de mecundepami entonces el jubilado tiene que ir y pagarlo hacerse cargo obviamente que en algunos casos los paga el hijo el nieto un sobrino alguien de la familia porque convengamos que con un tercio de lo que cobra un jubilado de lo que sale la canasta básica evidentemente no puedes obtener el tema de salud y la cobertura de medicamentos a ver Juan yo por ejemplo yo soy diabético yo soy diabético yo compro meformina 500 vos no te das una idea de lo que me salía el año pasado de lo que me sale hoy es inexplicable por 5 ese ha aumentado por 5 es inexplicable y de hecho si yo tengo que ir a autorizar a que tenés que te lo autoricen que andá a la farmacia entre tiempo y y y plata con diabetes las personas que tienen diabetes tienen ahora cada 3 meses tienen que llevar la neutralización primero cada 3 meses segundo por ejemplo los reactivos para pincharte es comprable estás hablando de que estás arriba de las 100 lucas si no me pincho directamente no me mido y me mido a ver como me siento y sabemos que eso es fundamental digamos y es materia central cuando uno habla de la seguridad social muchos piensan que es la jubilación solamente y no la salud está involucrada en la calidad de vida de los adultos mayores en la república argentina y en cualquier país normal también el tema de la alimentación en el jubilado tiene un impacto muy importante total no los medicamentos de última generación por ejemplo los que están vinculados a la hipertensión no están contemplados en el bademe que un depame seguimos con medicamentos de hace muchísimos años atrás es decir ¿por qué? por los precios porque los medicamentos que tienen más de 15 años para atrás cuestan un 20% de lo que es un medicamento de última generación que cuesta cerca de 80 mil pesos entonces el PAMI que debiera ser que es el efector principal de la salud argentina con más de 5 millones de personas con personas de alta vulnerabilidad en materia de salud no pone digamos históricamente el PAMI junto con otras obras sociales estatales fueron las que establecieron el precio en el mercado hoy eso se perdió hoy hay 10 laboratorios en la Argentina la mayoría de ellos con capitales nacionales que son las que establecen el precio muchas veces el consumidor se embronca por decirlo de alguna manera con el farmacéutico el farmacéutico es el último eslabón de la cadena el que establece el precio es el laboratorio sin duda y hay un dato los medicamentos estuvieron muy contenidos con el acuerdo de precio hasta octubre del 2023 cuando se soltó a partir la cuestión electoral cuando se suelta a partir de noviembre y diciembre pega un salto muy importante de los medicamentos ¿quién lo paga? bueno la paga la calidad de vida del jubilado ni hablar si entramos en el tema de los pañales las bolsitas para los colombianos para los ostomizados es decir hay un montón de cuestiones que hacen a la salud del adulto mayor que no es solamente un medicamento certificado por un laboratorio hay mucho material descartable que se utiliza que no está que no tiene la cobertura que no se lo entregan en tiempo el PAMI entrega los pañales bueno yo te puedo asegurar que hoy hace 6 meses que no hay licitación por pañales en PAMI es increíble Juan es un placer tenerte siempre y en estos días volveremos porque quiero abrir un consultorio que la gente empiece a preguntar porque preguntan mucho escriben mucho y la verdad que nos queremos dar ese gusto como último dato no se queden con que no le hacen la prestación vayan a la defensoría de tercera edad vayan a la defensoría del pueblo que tienen el mecanismo que los pueden defender sin necesidad de llegar a presentar un amparo que tienen que contratar un profesional y a veces no lo pueden hacer a veces no saben muy buena atención gran laburo hacen desde la defensoría muchísimas gracias Juan ahora me tengo que ir a una pausa pero antes te quiero contar vamos a hablar del tema el bebé que pasó en Córdoba con ese bebé que estaba gateando y ha recatado por la policía y un perro pero después la pausa quedate ahí querés la la imagen que duele porque por más que uno diga que que todos comprenden la criminalidad del acto hay imágenes que te te dan una cachetada dame la imagen ahí lo tenés nueve once y trece como duele robo una bicicleta si bueno no robaron tanto claro así se empieza quien contiene estos estos pibes vos me vas a decir que el nene de nueve y quiero quiero ser bien preciso si nueve once y y catorce dos son hermanitos comprenden no comprenden necesitan ¿sabés que yo soy de decirte tenés catorce años y te enfiarraste y saliste a robar es tu suerte salíme con los derechos del niño pero creo que a los catorce años vos comprendés claramente lo que haces no sé si estoy seguro a los nueve te lo juro me cuesta mucho entender que que se pueda prender a un a un pibe de nueve años no no o me niego quizás es una cuestión de de negación que tengo me parece que un pibe de nueve años nunca puede tener esta foto no no me niego no quiero qué diferencia hay entre nueve y catorce la verdad que la madurez entiendo que que no la no 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 tengo una vara para medir y decirte che el de nueve no entendió y el de el de catorce o el de once sí la verdad que no no lo sé lo que sí sé es que esto ocurrió en La Plata que fueron y obviamente me voy a me voy a corregir dije detenidos no pueden ser nunca detenidos un nene de nueve años no se lo puede aprender ni detener ni nada simplemente se lo protege y se hace una entrega al a los tutores pero ahora bien este chico de nueve años ¿a quién se lo volvés a dar? eso es lo que me pregunto porque si los padres sabían o controlan a sus hijos vos vas a ver en qué anda tu hijo ¿deberían responder los padres por ellos? ¿comprendieron lo que hacían? yo creo que sí vos me decís ¿estás de acuerdo que el de nueve vaya en cana? no obviamente no 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 sí se los saco a los padres claramente sí los saco del entorno ¿sabes cuántas familias hay? que se mueren por tener un hijo y no pueden y que este pibe en vez de estar robando bicicleta o todo el día en la calle solo o como ellos dicen en la ranchada le gustaría algún padre tenerlo y educarlo darle contención darle amor darle estudio darle afecto pero bueno acá en Argentina es muy difícil que que se haga una adopción yo acá le mostré a ustedes la nota que le hice al pibito y le digo pibito porque no no quiero darlo a su identidad que a los nueve ganó la calle que a los once se tenía que herir a alguien que quiso abusar de él por vivir en situación de calle porque los padres sumergidos en la adicción y en la violencia el pibe lo único que buscó fue el camino de ganar la calle ese pibe después de dos años de vivir en situación de calle tuvo que bancar un abuso que no se no se dio porque él tuvo que acuchillar a la persona once años y de repente él te hablaba como un adulto y me hablaba del fripi o el clipi no me acuerdo que es lo que me decía la droga que consumía y de repente me lloraba y me decía quiero un abrazo y después me decía me arreprochaba vos sabés lo que es vivir sin que tu mamá te abrace y me hablaba como como un pibe lleno de resentimiento y dolor porque lo que le faltaba era eso alguien que lo abrace alguien que le dé algo de hecho ese pibe y que muchos me escribieron yo no toqué más el tema porque ese pibe está adoptado hoy ese pibe tiene una familia una familia que lo sacó de la calle está escolarizado está con un tratamiento sí para poder dejar la adicción cuesta un montón claro que cuesta porque son pibes que están recurtidos vos este pibe de 9 años el de 11 años yo te puedo asegurar que te agarra en una charla y te da vuelta y media porque tiene que vivir el peligro de la calle porque tiene que vivir un montón de situaciones de tipos adultos quizás siendo una criatura entonces ¿quiénes son los responsables? el padre la sociedad Sáquer me decía vos sos el culpable el otro día o vos sos uno de los culpables yo le explicaba a Omar y lo tengo acá y ahora seguramente hable con él yo Omar te juro que no quiero esta foto yo no quiero ver nenes detenidos no quiero ver nenes ni en instituto no quiero ver quiero ver nenes felices pero si este pibito te lo dejo suelto seguimos en la misma ¿qué es lo que hay que hacer Omar? bueno justamente vos dijiste mirá ahora como es el presente de este chico lo adoptaron del que le hice yo ¿cómo? del que le hice la nota yo del que le hiciste vos bueno justamente es una analogía Nahuel estos chicos necesitan justamente eso necesitan amor educación y un hogar de contención no me podés decir que un delincuente a los 20 años 30 años es lo mismo que un chiquito de 9, 13, 14 años yo 14 te la discuto Tomado yo te digo la verdad 14 te la discuto para mi un pibe de 14 años comprende claramente lo que está haciendo está bien yo creo que no lo comprende y fijate vos lo que deja esta foto esta foto es prácticamente un cachetazo a toda la sociedad y cuando hablo de culpable de que vos sos culpable tanto como yo tanto como ellos porque nosotros somos una sociedad y que la sociedad tenga que ver esto realmente los culpables somos nosotros no son ellos no son ellos de hecho entiendo entiendo que los que subieron esta foto este banner van a tener problemas que es lo que te iba a decir van a tener problemas yo no entiendo que hacen en los dos extremos estos dos personajes ahí prácticamente custodiando a dos chiquitos de 9 años me parece hasta cómico porque primero no son personajes vamos a llamar las cosas como son están laburando están laburando y los ponen ahí se tienen que parar y se tienen que sacar la foto del banner lamentablemente hacen su trabajo entiendo que vos no podés bajo ningún concepto exponer pibe de 9 años sean lo que sean hacé lo que tengas que hacer pero no me lo pongas en un banner claro no se entiende no se entiende pero no que el policía haya hecho mal las cosas a ver se comete un delito se roba una bicicleta ¿sí? se persigue a la gente agarran estos tres y vos te das cuenta que a ver a mí me costaría si fuese funcionario público policía ¿qué haces con un nene de 9 años? ¿cómo le decís? al piso o podés encontrar ¿cómo haces? a mí esta foto me da asco perdoname que te lo diga a mí esta foto me da asco pero a la sociedad le da asco pero le da asco no por la foto misma sino porque decís loco este es el futuro claro ¿esto es lo que hay? claro entonces yo te entiendo vos cuando decís ese pibe de 9 años es una víctima llamale víctima ¿qué hacemos? porque si lo dejás ir nuevamente donde estaba yo sé al pibe que le hice la nota seguía donde estaba te puedo asegurar que ese pibe seguía en la droga seguía en el delito y porque salió esa nota y lo vio mucha gente y fue adoptado ese pibe hoy lo rescataste pero este pibe hoy hace la entrega del menor y está de vuelta en el mismo lugar que salió entonces mañana cae de vuelta hacemos todo menos una condena hacemos todo lo que se proponga bienvenida a las ideas pero no una condena no un proceso penal con una condena no a un enero de años hay que tener en claro eso no sirve no sé lo que sirve realmente pero sí sé lo que no sirve y lo que no sirve es judicializarlo y darle una condena a un chico que cumpla un castigo parece un chiste pedir eso a ver vuelvo a repetirte Omar yo uno de nueve a uno de catorce pero para vamos a una cosa yo voy a seguir con el tema porque quiero seguirlo con el tema yo ahora me voy a una pausa venimos y seguimos debatiendo ¿sí? vamos a la pausa y acá estamos nuevamente recién hablábamos y fuera del corte también seguía la la conversación con Omar y con con los chicos 8 y 51 de la plata roban una bicicleta se detiene a estas personas se detiene sí en principio hasta que sabe la edad aprende técnicamente se llama aprensión aprensión aprenden a estas personas y se encuentran con que las edades es 9 11 y 14 años ahí lo tenés en la foto que vuelvo a repetir la foto que duele esa es la verdad la foto duele porque si vos lo mirás hasta tiene el de 9 años que entiendo que es el más chiquito de todos tiene la cabeza gacha y ninguno está esposado de esos chicos ya te lo aclaro porque no podrían estar esposados tiene la foto que duele ¿qué hacemos? para Omar son víctimas que que entiendo que el de 9 sí para Omar estos chicos ni siquiera deberían para mí para la justicia ser identificados y para cuando hablo de vos me refiero no al abogado a la persona nunca Omar nunca me voy a referir de vos hacia tu persona si no es a tu profesión o a lo que vos trabajás que es con la justicia ahora bien ¿qué hacemos con un pibe de 9 años y de 11 que está porque el de 14 tengo claro lo que quiero pero el de 9 y 11 ¿qué hacemos con ese pibe? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué hacemos? ahí desde la foto misma te digo los agarramos de la mano los llevamos a una casa le damos un buen café con leche los abrigamos le damos amor le damos contención y ese pibe no vuelve a robar nunca más pero vos sabés que eso no va a suceder ¿por qué? porque este pibe es entregado de forma inmediata a sus tutores padres ya me sé controlamos justamente a los padres ahí está el punto ¿y quién lo controla? ahí está el punto el Estado es el que tiene que desplegar los organismos necesarios para que lo hagan no, no está ¿qué hacemos? hagámoslo ¿quién? hagámoslo porque si no aparecen después voces que gritan y piden subamos la edad subamos la edad de imputabilidad sin ninguna clase entonces hagámoslo porque no podemos subir condenas a estos chicos menores a ver yo lo que digo te vuelvo a repetir y pido permiso y disculpa al director me voy a levantar así recibo a Pablito Barucho también que quería participar mirá yo la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que quiero que pase con el de 14 sí, el de 14 sí con el de 9 y 11 pero Pablito ¿qué haces? sumate sumate qué desgracia recontra preocupado Pablo porque a ver yo algo que tengo claro es un pibe de 14 años ¿comprende la criminalidad del acto? sí claro que la comprende no te mientas sí la comprende y sabe lo que está haciendo ¿un pibe de 9 comprende lo que hace? no sé yo le digo el de 9 no sé el de 14 sabe qué es lo que está bien y qué está mal el de 9 posiblemente también debe haber un contexto ahora es una desgracia la imagen que nos estás trayendo es horrible posiblemente como decías recién empiezan así y después lo que sucede es que hay organizaciones criminales que lo utilizan que lo van a buscar para utilizarlos sí y que pongan el cuerpo a los delitos ¿por qué estos chicos ingresan al mundo del delito? bueno algunos dicen bueno para buscar un entorno de pertenencia y hablaba recién qué hacer y mientras te digo bueno mientras se plantea si se lo quedan sus padres te digo también Nahuel que tampoco es la panacea que la justicia te saque a los chicos y los ponga en un hogar porque ya te mostramos lo que pasaba en algunos de ellos es cierto lo que decís entonces hay un problema ahí pero qué hacemos bueno por eso hay un problema a ver lo primero que se me ocurre lo primero que se me ocurre es una idea nomás digo esa familia tiene que ser visitada por trabajadores sociales permanentemente que analicen la situación en la que están no existe yo te voy a explicar por qué bueno pero no existe Pablo estás hablando de un supuesto o de un ideal que no está debiera ser y sabes por qué no está y yo te voy a explicar ayer a la noche por ejemplo hablé con con Ramón con Ramón Dupoy sí qué es lo que dice ahora los tribunales que no hay crimen de odio dice que no hay crimen de odio pero ¿sabés para qué es eso? para limpiar a la jueza a la jueza que que supuestamente como entregaste a estas mujeres se odiaban a es decir para cuidarse entre ellos porque la pena es la misma a ver la perpetua va a ser perpetua se acabó Abigail se acabó punto es perpetua pero para cuidar a la jueza y cuidar a las asistentes sociales que entregan una criatura a dos basuras basura con todas las letras salvamos a la jueza y salvamos las cosas salvamos ahí ya salvamos ahí mientras estabas contando esto Fito empezó a hacer bueno a mí no me interesa yo no voy a entrar a discutir con Fito el tema yo tengo mi opinión me fundo en mi opinión es la mía y después eso lo puede discutir en tu programa que por supuesto es para discutir en este caso estos chiquitos a ver yo creo que tiene que haber un instrumento de la justicia y de la sociedad civil en sí misma para tratar de resguardarlos porque insisto no hay ninguna panacea cuando estos chicos pasan de pronto años dentro de un hogar porque por supuesto las situaciones de adopción son complicadas yo te voy a decir si hicieron algo Pablo y miramos acá si los dos somos papá si bien si a tu pibes lo tenés tomo griento así la verdad vos papá no 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 lo tenés no hablo de de la ropa si de marca no marca porque vos sabés que me evito peor que el pibes ya nuestros hijos obviamente que no se van a estar pensando en robar una bicicleta bueno a mí me preocupa mucho a mí me preocupa mucho dónde van a volver el de 14 la única manera la única manera es con la supervisión de las personas que tienen que hacerlo que en general son grupos interdisciplinarios que tienen que trabajar con estos chicos para que la vida no se les termine de torcer y no terminen en manos de estas bandas organizadas que los mandan después a poner el cuerpo y a atajar las balas total Pablo me están echando y a vos te están apurando te mando un abrazo igualmente le doy le doy un poquito a Fito ahora que ya estás terminando respecto a lo que lo que estabas comentando porque